¿Sabías que la palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida? Nuestra vida es un reflejo de cómo está nuestro corazón. Como esté tu corazón, así estará tu vida. Hoy Dios quiere decirte que a Él le interesa tu corazón. Más que otra cosa, tu corazón es lo más importante para Él. Por eso Dios quiere sanarlo, Dios quiere restaurarlo, para que tu vida sea un reflejo de un corazón sanado y restaurado.